Bacorina 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 Macorina, ponme la mano aquí 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 Anda preguntando, ¿dónde van a poner un baile? Aunque sea casado, quiere echar su canita al aire Anda preguntando, ¿dónde van a poner un baile? Aunque sea casado, puede echar su canita al aire Una noche con la esposa y otra con la querida Después se va a donde rusa y ahí viene el puesto para María Al salir, mira que la loca viene con un policía También le compró la ropa que le ofrecieron otro día Y por todas estas cosas pared la comisaría Y te lo dije, te lo dije Otra vez Con el dame de sabor Anda preguntando, ¿dónde van a poner un baile? Aunque sea casado, quiere echar su canita al aire Anda preguntando, ¿dónde van a poner un baile? Aunque sea casado, quiere echar su canita al aire Si no se le pregunte Si no se le pregunte ¡Sómbale! 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 Sigue, sigue Síguela, síguela Y ok mi gente Seguimos, seguimos, seguimos Como los temas en vivo Y esto va para mi amigo Marcelino Y toda la familia Faustino Ruiz En San Jerónimo Guerrero Se llama Palito de Guayacá Tu vida me dice que se me seco el palito Pero ya no sabe que lo tengo nuevecito Tu vida me dice que se me seco el palito Pero ya no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacá Te florece donde quiera Cuando el libro se va Yo lo mantengo en primavera Cuando el libro se va Yo lo mantengo en primavera Palito de Guayacá Palito de Guayacá Que florece donde quiera Palito de Guayacá Palito de Guayacá Que florece donde quiera Cuando el libro se va Yo lo mantengo en primavera Cuando el libro se va Yo lo mantengo en primavera Palito de Guayacá Que bonito de Guayacá El palito de Guayacá Que bonito de Guayacá Te voy a acá Te voy a acá Te voy a acá Que bonito Te voy a acá Que tan chulo Te voy a acá Y otra vez Otra vez Con el sabor Desde el cuarto Por el punto ¡Sóbrale, beso, sóbrale! ¡Sóbrale! 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 ¡Sóbrale!